A ver, a ver, Ferro, tú quiero que tengas huevos. No me digas la verdad. Baby, dime la verdad. No me digas una crítica constructiva de la serie. Que salió bien, que salió mal. Hasta el momento, la explosión salió bien y mal de la serie. De mi punto de vista, mi evento favorito por el momento ha sido el que cayó en las naves. Donde robé épicamente un artefacto. Ese, pobre. El de ayer. El de ayer. Ese para mí es el best. También fue para D.B. el mejor. Lo que ha salido mal, siento que, pero es que no sé, pudieron haber metido la dificultad que fueran aberrantes ya todos los dinos o cosas así. Para que se vieran más cabrones. Yo hubiera estado como en... A ver, a mí me vale madre. Sí, sí, sí. O sea, por eso también lo vi. Como que esta no estuvo tan tryhard. Claro. Una vez tengo su presión, ¿qué es yo? Escucha, ¿qué es un micro? No, el que sí lo queríamos hacer, nada más que, pues, el pedo es que muchos no... Sí, se iba a poner más cabrón. O que fueran así, level más altos y así. Muchos son como Larry, que se les mueren cosas yendo a la nieve. Claro, 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 claro. Pero el X, eso da igual al final. ¿Puedo decir cosas buenas y malas, Elded? Sí, sí. Gracias. Lo de las bases radiables, me moló, pero que solo hubiera una grande y así. Eso estuvo medio emo y de la calavera, pero lo entiendo también. Porque luego nosotros que teníamos cosas chingonas para ir, nos la pelábamos con una base media culera porque se habían gastado las chidas. Entonces supongo que las dos debieron haber subido. Ah, sí, 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 entiendo. Yo también, o sea, yo literalmente no he hecho base. He hecho una raid, literal, en todo lo que... Entonces mi forma de pensar ahí era, primera semana va a ser esta raid, segunda semana va a ser esta raid, y tercera semana va a ser esta raid. Si no te estás al día, mamaste. Ajá. O sea, que para que todos vayan al mismo pedo. Y no se la pelen de que otros que sí tienen, porque alguien se las ganó al principio. O sea, que sean todas iguales, pues. Sí. Eso hubiera estado más... El problema es falta de personal, más que nada. Sí, esto también lo vi porque como tienen que subir los admins, sí. Pero eso ya... No, yo digo con las otras que te defendía uno, mínimo más torretas, más cosas y así. Porque ahorita la que están poniendo es como más tryhard, entonces así está bien que sea una por día o algo así. O sea, no lo veo mal, porque si es más tryhard. Es como un evento, pues, entería. No, créeme, yo también estaba con ganas de hacer raids y eso, pero siempre me las ganaban eso. Es que también igual nunca le pusimos mucho énfasis a eso, pero estaban chidas igual. Siento que... A mí sí me gustaron. Sí, o sea, aunque fuera un güey, porque pues al final son admins y se rifan, pues. No, sí te joden, no sé, sí te joden. Sí, ajá. La raid, o sea, ya me mataron cosas, me mataron a mí. Sí, sí. Y si era medio frustrante, aunque sea una pequeña, estaban ahí como chingando. Ajá, sí, justo. O sea, eso estaba chido. Eh, ¿qué otra cosa? Mmm, 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 a implementar ya más ahorita, lo de los shinies, eso está perro. O sea, que salieran de que en las noches o algo así, o cierta hora, eso estaba chingón. Ah, sí, shinies. Sí, era como que todos íbamos a hacer eso y tenías que ser rápido y todo el pedazo. Eso estaba bien verga. Lo de los drops también estaba cool, ¿no? Ah, lo de los drops me molaba, pero me gustó más lo de los shinies que los drops, porque los drops sí era... Estaba más tryhard, porque era muy rápido. Y luego llegaba... Sí, es que estaban lejos, entonces luego llegabas o luego no llegabas, o sea, era como que el más tuviera cerquita. Yo sí ganaba y a veces no. O sea, pero te gusta que los shinies, o sea, de que no sé... A las 11 de la noche empezamos a librar shinies. El que tenga, los va a capturar, que los va a capturar. Estaríamos así, ¿no? O sea, de que aciertara, parecen. Pero también estaría bien para la gente que juega un chingo, pero hay gente que tal vez o tienen diferente horario así y valen verga. Entonces, si quieren ver que esté bien así, que sea random, de que a veces hasta ahora, a veces hasta ahora, y así. Si estás, chingón. Si no, y eso. Y está perro. O sea, que ponían de que se puede también hartar y salían shinies de esos, estaba... molaba mucho. No tan god. Yo sigo pensando que deberíamos haber podido aparear las cosas que quisiéramos cuando quisiéramos. Pero es que si podías y farmeabas, podrías comprar potis de aparear de nuevo y ahí te la maté, te la maté. Híjole. Sí, las potis de aparear no estaban caras, o sea, lo que estaba 25, tampoco era tan caro. Eran dos misiones al día, sin caso, y... Sí, sí, sí. O sea, sí, literal. Y pues farmear algo para hacerlas, ¿no? Si tú querías aparear machín, te ponías a farmear, no para otras cosas. O sea, yo siento que cada quien hizo un énfasis diferente. O sea, yo no enfoqué los artefactos más que nada por el team, que no eran muy activos. Entonces yo enfoqué a intentar ganar su base. O sea, estaba padre que alguien podía tener su diferente focus, no que todos fueran por los artefactos. O bueno, yo así lo moví en cuanto a la tribu. Sí, a ver, que los artefactos eran el, por así decirlo, el fin de la serie. Pero como se dijo al principio, aquí va a haber contenido para todo tipo de jugador. Ajá, justo. Y era lo que yo también dije al chat. Dije, chat, ahorita nuestra tribu no es tan activa, entonces no vamos a poder ganar los eventos, porque a veces no tenemos gente que se ocupa. Entonces vamos a intentar mejor disfrutar toda la serie intentando sacar dinero para las subastas y así. Además ganar el último día o ser de los que va a pelear más y así. Es lo que yo les dije. Cada quien podía hacer como su estilo. Eso también me moló. O sea, los artefactos al final es como un extra, ¿no? O sea, no tenías más cosas. ¿Te hubiera gustado una serie de PvP? O sea, full o nada. No, a mí no me gusta el PvP de ARK. A la PvP de ARK le faltan muchas cosas. Esos eventitos así como de PvP están chidos. ¿Sabes qué me hubiera gustado, güey? Que hubiera, pero esto es mamada mía porque me gusta. Unos 6 contra 6 o 3 contra 3 con los... Con dinos, güey. Dinos. O sea, tu mejor dino te lo clonan y lo metes como un torneo y cosas así. O sea, o mismos dinos y que se dieran... Eso hubiera estado padre. Pero o sea, puro arriba del dino. Sí, porque a mí el PvP de ARK no me mola. Es que hay mucho lag también. Disparas y a veces no le entran las balas. Pero pues por ser ARK, pues. Entonces sí, un full PvP no me hubiera molado. Y creo que ya, ¿eh? O sea, la verdad a mí sí me hubiera gustado usando serie God. Ah, ¿sabes qué, güey? Lo que sí no me moló tanto, pero pues esto también supongo que fue porque al principio las primeras cuevas eran las normales entonces estaban muy fáciles y... Pero ya si las hubieran puesto todas así como la última que metieron y no he ido a la de la carnívora pero que ya son como modiadas es también verga eso. O sea, ahí sí tienes que llevar buenos dinos y todo. Sí, yo les he dicho desde la primera cueva que hice les dije que la dificultad debería subir porque pues era al final un artefacto lo que consigues ahí adentro. ¿Como la del invocador tú, ferro? Sí, güey. O sea, yo las primeras porque costaban deditas entonces decía, güey, me las voy a adentrar yo solo y decían, ah, güey, ves, ve. O sea, no hay pedo porque te la puedes adentrar solo. O mínimo que te costara más entrar, ¿no? Mínimo eso. Pues siento que el costo no tanto, pero la dificultad o sea, que hubiera dinos más chingones como las últimas, güey, la del invocador que sí tenías que ir con mínimo con tres personas o cuatro. Eso estaba chingón. ¿Cuál era? La que fuimos tú y yo. La que te metiste con nosotros que tenías que... O sea, que tenía el lore de que con el alfondarle... Ajá, la del invocador la de la flor que tiraba chingaderas. Donde casi te muere tu ballena, güey. Ah, ya, esa, esa, sí, sí, está bueno. O sea, que todas hubieran estado así como modiadas para el artefacto hubiera estado muy guato. Sí, sí, sí. Obviamente con dificultades porque la primera semana... Ajá, sí, ajá, eso es lo padre. Sí, hacer ciertos pasos para conseguir el artefacto y no solo entrar y correr. Sí, porque como eran las vanillas pues la gente experimentaba pues ya sabía parándole ir y X. Pero ya las demás ya eran como modiadas y tenían un fin entonces estaba... O no sé si sea normal que esté el invocador ahí, ¿verdad? Eso sí no sé. No, no, el invocador no es ni de este mapa. Ah, bueno. Ah, pues sí, ¿verdad? Porque... Entonces eso sí me moló. Es el primer mapa, ¿no? Sí. Sí, se aislan. Igual eso... A ver, si hacemos una segunda edición yo soy full de apoyar una... un mapa... ¿Cómo se dice? Odeado. O sea, un mapa full custom, pues. Hagámonos otro. Ah, eso estaría chido. Oh, eso estaría chido, ¿eh? Va a estar chido. Por nuestras propias pruebas y todo. ¿Todo custom? A la verga, estaría muy gode. Sí. Pero así nadie sabría qué pedo ni los que se ponen nada. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la idea de que los mapas vayas entrando diferentes biomas gradualmente y no de una ya puedas ir de que no sea la nieve, por ejemplo. Ah, ok, sí. Que vaya haciendo como que se va poniendo cambio de bioma. Para destruir diferentes lugares, diferentes biomas tienes que ir preparado para ese bioma. Ah, pues ya es tu serie si quieres. Sí, pues sí, ya es la... No te estén invitando al DIC. Pues no mames. Ya veremos. Igual, o sea, me quiero esperar para... O sea, si hago una segunda edición de ARK, me quiero esperar al DIC para ver qué tanto... Ah, la verga. Qué tanto podemos hacer en el DIC. Pero sí, a mí sí me ha gustado. ¿Qué dijo...? ¿Cuándo sale ese? Dijo el Buhi. ¿Cuándo sale...? Ya soy traductor. El DIC sale este año, se supone. Ya le sé yo. Ya soy el traductor, dice el pinche mierda. Ya le sé el cheat post. Pero sí, a mí me ha molado, me ha molado, tío. Y también, ¿sabes qué? Al principio dije, no mames, está bien subido de los materiales y eso. Pero luego descubrí que fue un acierto total eso, güey. Ah, sí, no mames. Porque si no, no vamos a estar ahí... Iba a ser Farming Simulator, literal, güey. Y con esto, mínimo escasa Simulator, pero ya con los materiales, ¿verdad? Mira el Buhi, güey. Ya toda la serie sin avanzar, el hijo de perro. Ay, caras. No, sí, pero sí. Fue muy god. Fue muy god eso, la verdad. Ay, pero quería tirar un poquito más de mierda, pero no me acuerdo, güey. Ya no me acuerdo. Necesita ser con el transcurso. ¿Horarios, algo, lo que sea? No. No, lo de los horarios, a ver, siento que dos horas es un chingo, pero está bien. No sé por qué a mí me gusta, pues. Ah, si dos horas está bien. Pero unas ocho horas estaría más god, porque así puedes jugar mínimo otras cuatro horitas. No. Pero a ver, aquí me dice la people, güey, que los genios se ponen a meter a Pokébola, pero eso no se puede arreglar, ¿no? Eso ya es una cosa que va a estar por siempre. Eso es parte del mod, o sea, tendrían que hablar con el modder. Sí, o sea, yo... como dificultad. Sí. Está bueno. Está bueno. Poder meter a Shinies está muy roto. No sé. Bueno, si esa es una segunda edición hay cositas que arreglar. Creo que me enfocaría más en el día a día y un final chido a tener como... una historia. Tal vez esto que voy a decir no está mal, pero... Está tirando mierda la Neptuny. No, no, no. Agárrala, agárrala. Nos tiran mierda. Es que, por ejemplo, fueron muchos eventos. Ah, no mames, a mí sí me moló. No, pero de que día a día... Sí, claro. Pero el punto de eso es que solamente... Si te pones a empezar solamente cinco eventos eran... Bueno, no sé, dos, cuatro, seis, ocho eventos. Eran obligatorios, por así decirlo, si es que querías ganar... ¿Pero cuáles eran obligatorios? Los de los artefactos. Ah, son todos los secundarios, técnicamente. No, porque eran los lunes y los viernes. Ah, cabrón. Pero ni me acuerdo. Yo me acuerdo del voz de la araña, del mono... Claro, claro, pero también hubo varios... ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál es el de...? O sea, es el evento que le dio a principales. Sí, ajá. Ah, pero... O sea, esos eran los eventos principales. No, pero de eso se me quejo. Pues es lo que dijiste, que eran muchos eventos, no es tirando mierda. Pero, ajá, esos son ocho eventos principales y de ahí todos los días había eventillos, pero todos los eventillos no tenés que participar, participabas. Sí, yo no fui el de las bolas. Pero en todos ganabas a algo y pues a vos vas a querer participar. Ah, pues claro, pero pues esa era la decisión, o participas y ganas algo o no participas y te quedas en tu vas haciendo las cosas que tú quieras hacer, ¿sabes? Ajá, y nosotros ya no fuimos a los de las bolitas y esas madres porque daban deditas y pues... Pues somos ricos millonarios. No, o sea, podías hacer otras cosas. O sea, como dice Dead, ¿podías ir o no podías ir? O sea, esos eventos y las misiones del día, las misiones de la semana, etcétera, eran para gente que entra al servicio y dice, no sé qué hacer hoy, ¿sabes? O sea, para eso son. Ah, pues no hay nada que hacer ya, güey. Ajá. Sí, sí. Por eso hacían esos eventos. En mi honesta opinión. A lo mejor y si hubiéramos tenido el tiempo si todos hubiéramos sido activos en la tribu. Sí, es que el ARK se va a extraño. Voy a invitar a gente que quiera a Trey Jardín, si no a la verdad. En mi humilde pila a The Sofio Ark le sobraron tres semanas. No hay tanto contenido en ARK. Yo siento que también así. ¿Por qué no haces de dos semanas el Dead? Ay, ya la verga. ¿Y ya? Ok, mi perro. De una semana, güey. Y ya, ¿por qué no? Ya la verga. Es que no sé cómo entretener a mi gente el Dead. Ya la verga, ¿o qué? No sé cómo entretenerlos, güey. Sí, el Oli se pasó de verga con ese comentario. ¡Ah, cabrón! Yo me cagué de risa. Dije, oye, pendejo. ¡Sacate quieto, culero! ¡Ah, lo dijo en serio! No, lo dijo en serio. O sea, literalmente dijo ¿no quieren terminar la serie antes y hacer menos horas? Es como... No, gracias por tu sugerencia. Quiere tu atención, el Dead. No, el Dead. Sí, puede. Guárdalos, guárdalos, guárdalos. Mejor, cierra el Tapio Ark una semana nada más y abre el de Minecraft. Ahí sí me meto todo el día. Ah, pues se va a meter a su puta madre a ese evento porque no. Hija de su puta madre. Cómo me encanta tirar cagada a mí. Ah, pero bueno. No, a mí sí me moló. No, what? A mí sí me gusta el Ark, entonces sí me moló. Está bien, igual, pues, no ocupan los eventos para sus canales, así dicen. No los ocupan, está bien. Yo tampoco los ocupo a ellos. Bien dicho. Yo con que Juan Guarnizo, Rivas, Mariana y Spring Entren me valen verga todos los demás. Oye, el Dick, a mí yo también puedo estar en esa lista, por favor. No, o sea, pendejo, pero estoy hablando de que me vale verga que tenga 7000, 20.000, 30.000 viewers y no eres uno de los que ahora no me vales verga. En exclusiva, el Dead dice que Huesco le vale verga. Está bien Huesco, hijo de su puta madre. Huesco de verga. De hecho, a mí me sorprendió que Huesco me pidiera entrar. Pero yo si lo vi en un evento, me salió en TikTok. De hecho, ganó un evento, ¿no? De algo, me acuerdo. Yo lo vi en un evento, en el primerito. ¿Qué me dijiste? 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 Alexa, apaga la luz. A ver, invitadísimo está, ¿eh? Con el compromiso que tuvo con Ark, la verdad, me encantaría, pero, pues, no sé, o sea, si era la pena de él. Me imagino que igual quisiera... A ver, si Nefa está, que también igual está invitadísimo Nefa, y Ángel igual están, no veo por qué no quisiera estar si están en el mismo equipo y eso. Nia también va a estar. Si tienen el mismo equipo que en Ark, no veo por qué no quieran participar. Aparte, el rol de desafío Minecraft es diferente a lo que en Ark. Sí, sí. Sí, desafío Minecraft es más estresante. Mucho. Sí, no mames, ahí sí te suda el culito. A veces ni quieres entrar, güey. Yo los domingos, cuando era... Sí, descanso mis huevos, te podías morir. Yo mejor me tomaba el día, güey. Dicen, no, ¿para qué vergas? Sí, luego estabas como pedido y jugando otra cosa, ¿no? Sí, güey, huevo. Dicen, no, si no, no hay que forzar la muerte, güey. O los jueves, güey, no te arriesgabas de más, güey, cuando era antes del culag. Ah, sí, no. Los jueves yo no puedo entrar. Yo me quedaba en la casa, güey, aquí cuidándolos. O el viejo, la vallada, güey, la viejo. Sí, no, yo no me metía hasta después del culag, güey. No, pura verga. No, no, no. O sea, ya es pendejo. Sí, güey, no mames. El de, hiciste lo impensable. ¿Quién? Adaptaste a los españoles a la hora latinoamericana. Ajá. Ya no siempre son los latinos a la hora española. Ay, de hecho, que lo tenía oye más hasta el cerebro. De hecho, la única persona por la que decidí cambiarlo fue por el bebé. Ah, su novio sí se besan y se pican el fundillo. What the fuck? Yo, napchin. No, pero pues cuando le dije, bueno, si ustedes de verdad tienen interés en estar en la serie, etc., pues obviamente, pues, se puede cambiar un poquito el horario para que no sean tan tarde. Entonces, ya para ellos empieza a las 7 de la noche que tampoco es tan tan de la verga, ¿sabes? Empiezan a esta hora y terminan, si se hace 5 horas, terminan a medianoche y tampoco es tan tan de la verga. ¿Cuál es el consejo? Que para los españoles la serie es de 8 a 8. Entonces, no, de 7 a 7. No, de 8 a 8. De 7 a 7, gilipollas, conmigo tiene 7 horas. En Ciudad de México se abre a las 12, aquí es la 1. Y allá es más 8. Yo me celular a España por la Kingsley. Yo me celular a España por la Kingsley. 3 de la mañana. Son 4. Ah, pues son 7 conmigo, es cierto. Entonces, pues, les queda igual. Está bien. ¿Hay un dragón de colores? Pero poco no hay. Si quieres entrar solamente 6 horas al... O sea, si eres español, si quieres entrar solamente 6 horas al día, de 8 a 2 de la mañana, no me parece un mal horario. Entonces, tampoco... No, está bien. Y ya si te vicias, pues, merguita. El pedo va a ser de desafío. ¿Por qué? El desafío no vamos a abrir 12 horas. ¿Maincrawl? ¿Cuántas? Son 8, ¿no? Si no, si no, si no, si no. Vamos a abrir 8. Yo creo que vamos a abrir de 2 a 10. ¡Hala! El God horario. Nunca va a ser a media noche. Hasta media noche ya no piensas en ninguna serie, la verdad. Siento que es muy tarde. Sí, pero un poquito más tarde. Sí, de 2 a 10 está God. Porque así tienes 2 horitas mínimo para hacerte pendejo de las 12 y ya te vas y te duermes. ¿2.10 CDMX? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!